No hemos visto todavía en alguno que nos determine con exactitud la posición del brazo De Gormaer, por eso ahora jugamos con el tiro libre, porque no le va a picar el árbitro No, ahora ya no Ya ve, el tercero ¡Gol! 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 ¡Golazo de Xavi! ¡3 a 0! ¡Difita el tercero! ¡Cuidado Xavi! Hacía mucho que no hacía goles de tiro libre Pasa perfectamente por arriba la barrera ¿Qué le vamos a decir a este? A Chile Absolutamente nada, porque esa pelota Dobla, apenas pasa la barrera Nada que objetar Golazo de Xavi para España ¡3 a 0! Y quedan 45 todavía Así es